No les llores en la tumba ya no escuchan Y las flores no las pueden recibir Cuando quieras dar amor siempre hazlo en vida Y tu gente se podrá sentir feliz No reniegues con Dios Padre por su muerte Cuanto tiempo los mantuvo junto a ti Pero no tuviste tiempo para ellos Y hoy te duele que tuvieron que partir Lleva flores a la tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Nunca cambies el amor por el dinero Porque quieras una herencia cosechar Siempre ofrece un corazón que sea sincero Y a ti mismo te dará felicidad Ve a brindarles una muestra de cariño Los que viven te lo van a recibir Las acciones más bonitas de la vida Se disfrutan mucho antes de partir Lleva flores a la tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Gracias por ver el video